General en retiro Zapatero enciende alarmas tras retiro del general Oscar Murillo. Ahora son criminales los que definen qué oficiales ascienden. Murillo, quien combatió a la guerrilla en el departamento del Chocó, estaba en el proceso para ascender de cargo, pero al finalizar dicha etapa no fue ascendido. Toda una polémica se generó en el país al conocerse que el general del Ejército Nacional, que anunció campaña de desprestigio del ELN en contra de las fuerzas militares, no fue tenido en cuenta por el presidente de la República, Gustavo Petro, para ascender de cargo. Se trata del general Oscar Murillo, quien combatió a la guerrilla en el departamento del Chocó. El oficial estaba en proceso para finalizar dicha etapa, no fue ascendido. Tras salir a la luz pública a esta decisión, el excomandante del Ejército Nacional, el general en retiro Eduardo Zapateiro, encendió las alarmas y cuestionó que ahora son los villanos y criminales los que piden qué oficiales ascienden. El general en retiro puntualizó de manera tajante. Frente a estas bellaquerías que el gobierno está haciendo con algunos militares, solo quiero decirles que no es que los generales y demás oficiales sean afines al general en retiro Eduardo Zapateiro. No, son fieles al cumplimiento de sus deberes institucionales. Y arregló un seguido su brayó. No lo digo yo. Esta información sale de la misma mesa de negociaciones, lo cual deja al descubierto que ahora son los villanos y criminales los que piden qué oficiales ascienden y cuáles no. Para el excomandante del Ejército no hay duda alguna que vienen por la cabeza de la institución que ha llevado el peso y los problemas de este país a sus espaldas. Zapateiro aprovechó para mandarle un mensaje a los congresistas. Por lo anterior, hoy quiero felicitar a los representantes y senadores que están haciendo visible estos temas tan delicados y atentan contra la misma seguridad nacional. Asimismo, el general en retiro señaló de manera enfática que seguirá levantando su voz ante todas estas situaciones que están ocurriendo en las fuerzas militares del país. No callaré ante toda clase de atropellos y humillaciones de este alfabuete gobierno con los hombres y mujeres del Ejército. Y me refiero específicamente al Ejército, porque estoy en la obligación moral e institucional de defenderlo como uno de sus excomandantes, digo. Y finalmente le mandó un mensaje a quienes en algún momento fueron subaternos. En la mesa hay representantes de las fuerzas militares. Le quiero decir a estos señores oficiales que representan la institución que se hagan sentir y adaptar en las mismas y no permitan que debiliten el Ejército Nacional más de lo que ya está. La moral de las tropas reposa y se miden el compromiso y quienes sostentan el mando. En relación con la alerta de Zapatero, es de mencionar que Semana consultó con altas fuentes del Ejército, quienes confirmaron que el ELN inició desde hace un largo tiempo una campaña de desprestigio contra oficiales del Ejército. Sin embargo, aclararon las fuentes de que la guerrilla en la mesa de negociaciones no han perdido la cabeza de oficial. Las denuncias del general Murillo. El 17 de noviembre del 2023, el general Murillo interpuso denuncias a la Fiscalía en contra de Landarío Chica Uribe, alias Santiago, por los delitos de injuria y calumnia. En el documento que está en poder de Semana, dice el general Murillo, quien era el comandante de la séptima división del Ejército, que para el 14 de noviembre del 2023, el ELN. La facción que comanda Aldi Santiago lo acusaron de supuestas alianzas con otros grupos criminales para atacar al ELN. De acuerdo con la denuncia en general Murillo, todo se trató de una calumnia por parte del ELN. El comunicado público ofrecido en medios de comunicación por parte del comandante del Frente Guerra Occidental, Omar Gómez del ELN, realiza una afirmación calumniosa en la medida en que me señala como autor de varios delitos al sugerir una connivencia y apoyo a favor de un grupo armado organizado que combatí durante mi comandancia la fuerza de tarea titán, y sobre el cual estuvo dirigida toda la fuerza de combate en la proyección de operaciones hasta que la competencia recayó en la séptima división, señaló la denuncia del general Murillo. Gracias por ver el video.